Bueno, y ya se aseguró una medalla Cosa importantísima Lo cual es muy importante, ya de por sí es muy importante Pero venimos a buscar de oro, así que tenemos una oportunidad De manera que hay una diferencia La diferencia es el debate Es importante que jugamos bien y ganamos ¿Cómo crees que se le juega a Puerto Rico mañana? Ahora llegaremos al hotel y empezaremos a volver a partir de Puerto Rico Ahora no sabíamos que íbamos a jugar de Puerto Rico Y íbamos a ganar, así que no te puedo decir No se le juega a Puerto Rico Fueron totalmente claros durante todo el partido El primero que tiene que haber no aparecido ayer Después del partido con México Estaba bastante molesto Y era un partido que podía no hablar Porque no conducía Era un partido eliminatorio A quien nos hubiese eliminado Podía darme ese lujo ayer Y después de hoy Todo lo que no veníamos haciendo bien En los demás partidos lo hicimos todos juntos hoy Siempre redujimos a lo mínimo a Estados Unidos Tengo que reconocer un enorme trabajo de los asistentes Y agradecerles porque De las 9 de la mañana todos los días Hasta la 1 de la mañana que vuelven a la villa Están acá Se llevan todos Te dan hasta el último detalle Y te dicen Todo el número de documentos de los jugadores Y hoy Fue muy bueno para nosotros Gracias por ver el video ¡Suscríbete!